Música Solito muerto a los maromos Que ha vivido en la ocurrencia No brincó, pero me asomó A divisar mi tenencia Música Eres chiquita y bonita Lástima que seas tan loca Eres como la guitarra Que cualesquiera te toca Música Pizarra, cuando me fui Te dejé bien encordada Ahora que vuelvo te encuentro Música Con la prima reventada Música Versos del toro palombo Música